Esa es la voz de la banda, ¡ah! ¡Ven a ti! ¡Wow! ¡Vaya voz de la sensación y voy por ese tiro! ¡Oh! ¡Ven a la piscina, para mí me quedo unida! ¡Ven a la piscina, para mí me quedo unida! ¡Ven a la piscina, mira! La piscina ya no puede caminar ¡Ven a la piscina, para mí me quedo unida! ¡Ven a la piscina, para mí me quedo unida! ¡Ven a la piscina, para mí me quedo unida! ¡Ven a la piscina, para mí me quedo unida! ¡Ven a la piscina, para mí me quedo unida! ¡Ven a la piscina, para mí me quedo unida! ¡Ven a la piscina, para mí me quedo unida! ¡Ven a la piscina, para mí me quedo unida! ¡Ven a la piscina, para mí me quedo unida!